Prefiero estar sola, que ser esclava de las mentiras que me dices. Si no creo en el amor no es porque quise, te di todo y tú por nada no vendiste. Estoy mejor sola, aunque de vez en cuando admito que te pienso. Tu recuerdo no es bonito, es un lamento, pues si te odio es porque en el fondo te quiero.